Marruecos se ha convertido en un emisor de primer orden de sus nacionales a los países europeos. Francia y España son los principales países receptores. Veamos los datos. Según la última publicación del INE, ya hay 1.026.000 marroquíes residiendo en España. El aluvión de llegada se produce en 2021. Desde entonces hasta 2023 llegaron 212.600 nuevos residentes, es decir, un aumento del 20,7% en apenas dos años. Cuando Sánchez llegó a Moncloa había en España 770.500. Ahora superan el millón. A estos habría que sumarles los marroquíes ya nacionalizados que no figuran en dicho dato. Los marroquíes son los que más reciben el DNI español. El año pasado, por ejemplo, se hicieron con la nacionalidad 54.000 de ellos. Desde 2018, con la llegada de Sánchez al poder, se han nacionalizado a 229.664. Una cifra enorme si tenemos en cuenta que en 16 años, del año 2000 al 2016, hubo 211.709. De tal forma, a día de hoy hay 1,2 millones de marroquíes en nuestro país, sin contar a los que están ilegalmente. Representan también el 15% de la inmigración ilegal que recibe España. Francia no se queda atrás. Según la embajada francesa en Marruecos, el país galo concede unos 1.000 permisos de residencia al día de lunes a viernes, lo que supone un total de 250.000 al año. Un millón de nuevos residentes marroquíes cada cuatro años. Cabe preguntarse por qué Marruecos se ha convertido en un emisor de tal calibre y por qué España y Francia los reciben en masa sin poner peros. La situación económica no parece explicarlo. Se trata de la quinta potencia del continente africano y se puede permitir enormes inversiones como satélites por valor de 1.000 millones de dólares o la construcción de un estadio de fútbol del primer nivel para la Copa del Mundo por 500 millones de euros. No son un país en pobreza extrema del que haya que salir como sea. Además, la Unión Europea se encarga de que al país vecino no le falte de nada, con miles de millones de euros de financiación en los últimos años. La razón tampoco parece ser poblacional. Marruecos no padece sobrepoblación y sus ciudadanos no se ven obligados a emigrar. Posee 37,5 millones de habitantes y un índice de fecundidad de 2,3 hijos por mujer. Entonces, ¿por qué este éxodo marroquí dirección a Europa? ¿Qué hay detrás?